¡Bienvenidos a la sala de Laura Acuña! ¡Qué rico saludarlos! ¡Cristina, cómo estás de linda! ¡Estás muy elegante, Cris! De todo mi estilo este vestidito. Pero de todo tu estilo. Te queda muy lindo el color. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Oigan, les cuento que hoy tengo como más orgullo de ser de este país. Sobre todo mi tierra porque hoy me huele como a pepitoria. Oye, este corazón santandereano está así como... ¿Qué? ¡Me huele a carne oreada! ¡Eso! Para los que no saben, este es el himno de mi tierra. El himno del departamento de Santander. Pero es que hoy, hoy de verdad, esto está lleno de santandereanos. Hoy tengo el placer de presentarles a una de las mujeres más lindas de este país, del universo y de sus alrededores. ¡Ella es Juliana Galvis! ¡Aplausos! 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 ¡Que está la presentación viniendo a ti! ¡Ay, no! ¿Pero cómo así? O sea, Juli... Bueno, todo este cuento de los santandereanos es porque Juliana también es orgullosamente santandereana. ¡Santandereana! ¡Pura cepa! ¡De Bucaramanga, ¿cierto, Juli? ¡De pura cepa! Juli, ¿pero qué? El acento santandereano casi no, ¿no? ¡No! Pues, excepto cuando llego a Bucaramanga, porque ahí se me sale o cuando estoy... O cuando estás enojada. Cuando estás enojada. Me pasa, me pasa lo mismo. Pero de resto, como súper controlado, pero... Pero yo llego a Bucaramanga y ya, el tono sube... Todo, todo cambia. Todo cambia y todo se... Se vuelve más fuerte, hasta la forma de verdad de hablar. Uno empieza a hablar como gritadito. Como gritadito. Juli, nosotros te conocemos... Bueno, digo nosotros, los santandereanos conocemos a Juliana muchísimo antes que todos ustedes porque tuvimos el placer de verla mucho tiempo, desde muy chiquita, en el canal regional y Juliana era como la primera dama de Santander. O sea, era... Tenía 16 años cuando empezó, pero esto era... Claro, era una mujer divina. Entonces, yo dije... Yo dije lo que no me puede decir, sí, ¿no? Me siento muy en confianza. Entonces, uno la veía y era como el referente de lo que uno quería hacer. Juli, ¿tú empezaste a presentar en el Canal TRO muy chiquita? Sí. Yo empecé muy chiquita. Yo quería estudiar actuación, no me dejaron, me dijeron que tenía que estudiar algo más serio. Entonces, digamos que al principio hice pataleta y dije, no voy a estudiar todavía. Y estuve seis meses pues sin estudiar y ahí empecé a presentar. Y pues ya después decidí estudiar la administración de empresas, pero seguí presentando todo. Pero un momento. Yo presentaba absolutamente todo, todo lo que existiera en el canal. ¿Tú dijiste todo? Política, entretenimiento, deportes también. No, fíjate que fue lo único que no hice, pero dice política, entretenimiento, musical. Tú tenías un programa donde hablabas con una voz. Con un angelito. ¿Cómo era que llamabas? Con un angelito, eso era. Y esta aparecía acostada en un sofá y ella hablaba con una voz, que era un angelito. ¿Cómo era que se llamaba ese programa? Ay, hijo madre. Era, era de la, no. Ay, crucero. Atrevido. Soñando con tu música se llamaba. Y era un programa en vivo. Sí, sí, por las noches, de diez de la noche. Como de diez a doce o de nueve a doce. Donde hablaba con un angelito y la gente llamaba y hablaba con ellos. Bueno y esto era. Primero que se hizo en vivo. Juliana Galvis era la novia de todo Santander. Porque todos la llamaban, mejor dicho, enamoradísimos. Pues no era para menos tampoco. Pero, pero como les digo, era referente, Juli. ¿Cómo llegaste allá? Es decir, tú dijiste, no, no voy a estudiar, yo quiero arte dramático. Y como no, entonces me voy a buscar hacer, me voy a poner a hacer otra cosa. ¿Y qué? Pues realmente dije, pues ya no hago nada y no hago nada y no hago nada. Y de pronto un día literalmente yo iba caminando por la calle y un fotógrafo muy reconocido en Santander se asomó por la ventana de su apartamento y me dijo, oiga. Y yo, ¿qué? ¿Usted no quiere ser modelo y ser presentadora? Entonces obviamente en reacción primera le dije. ¡Ay, sí muero, sí! ¡Ay, sí muero, sí! ¡Ay, no te cuento! Entonces me dijo, no, 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 de verdad, me llamó David Navarro, no sé qué, ta, ta, ta. Me mandó la tarjeta, entonces me dijo, investigue de mí y yo, pues sí, o sea, ya dijo. ¡Ay, pues sí, cayó de una! Entonces me dijo la tarjeta y yo empecé a investigar del tipo y era un tipo serio. Entonces de pronto como, o sea, a las dos semanas lo llamé y le dije, oiga, la verdad es que sí me interesa. Entonces me dijo, bueno, no sé qué, yo manejo algunos clientes, bla, bla, bla. Y empecé a trabajar con David y haz de cuenta como al mes de empezar a trabajar con David y me llamaron del trobo a hacer un casting para ser bailarina y presentadora de un programa del trobo. ¿Cómo así bailarina? Bailarina. Esa sí no me la sabía, ¿tú bailaste? ¡Bailarina! Pues hasta eso. ¿Qué tenías que bailar? ¿Qué era eso? No sé, era como un programa concurso, yo tenía que bailar como en el medio de cada uno de los concursos que hacían. ¿Y qué bailabas? No, no sé. La música que me de todo lo me pusieran, o sea, lo me pusieran. Y después de ahí empecé a conectar programa con programa y empecé a hacer de todo y empecé a hacer sobre todo programas en vivo, que eso no era como tan común en ese momento. Tan fácil tampoco. En Bucaramanga y bueno, como dice Laura, hice mi canal todo. ¿Qué pasó en tu casa, Uli? ¿Tu mamá quería que estudiaras algo serio? Sí, pues pobre. Pues digamos que le empecé a dar gusto porque empecé a estudiar administración, que para ella era una carrera seria, y yo tenía un discurso que además no me pregunten de dónde había sacado, porque lo más fácil era, si ya estaba presentando y estaba como encarrilada en ese tema, había sido estudiar... Comunicación. Comunicación social. Pues yo no tenía ni idea de qué quería y a mí alguien me había dicho en la vida, no es clara, la administración tiene un campo de acción eso grandísimo. Y yo, pues entonces estudia. Y empecé a estudiar y empecé al tiempo a presentar y hasta ahí pues digamos que mi mamá estaba tranquila y contenta. Porque estabas haciendo caso. Porque yo estaba haciendo las dos cosas, estaba haciendo caso y además vivía en Bucaramanga. El tema fue cuando cumplí 21, que terminé materias y le dije hasta luego. Ahora, hay que decir que esta condenada es hija única. O sea, yo la capo, yo la dejo calva. O sea, es hija única. Para mi mamá, para mi mamá era durísimo, además de verdad, pues a los 21 le dije, bueno, mira, tu diploma llegan 15 días. Tu diploma. Tu diploma, tu diploma, ya, fue lo que tú querías, yo me voy y pues listo. Entonces mi mamá me dijo, claro, cuentas con todo mi apoyo, todo mi amor, sin plata, sin plata. Eso sí no te voy a dar porque yo no estoy de acuerdo con lo que vas a hacer, me pasa una locura. Pero cuando quieras puedes volver a Bucaramanga. Y yo, bueno, listo, muchas gracias. Y así, han pasado 20 años. Y aquí estamos. Y aquí estamos. Y aquí estamos. Los hijos sí, los hijos sí le sacan a uno muchas canas. De verdad, de verdad. O sea, como... Bueno, yo nunca fui a decir como tan... No, yo llegaba a contestar así, mejor dicho, no les quiero decir qué pasaba en esa casa. No, ¿qué qué? Es que ama. El 5 de bastos, pero mejor, sin problema. Sin problema. Eso sí, mi mamá, ¿para qué? Mi mamá, yo soy hija única y mi mamá pues se divorció cuando estaba embarazada. O sea, en realidad, pues yo era todo el día. Claro. Era muy duro. Por eso digo culicada. Culicada. Entonces, bueno, te devolviste. Pero no pagarlo. Terminaste administración, la administración quedó ahí en el diploma y tu mamá lo tiene colgada muy orgullosa y todo. Pues les voy a contar un cuento más chistoso todavía. Y a mi mamá ustedes le dicen, ay, su hija es la actriz. Y me dicen, sí, 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 pero un minuto. Mi hija es administradora. Abre la billetera. No estoy jugando, es en serio. Abre la billetera y tiene el diploma en chiquitolina. Plastificada. Y dice, pero ella es administradora. Amo a tu mamá. Divina, 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 divina. Bueno. Ya lo aceptó. Y la administración de empresas quedó ahí, pero empezó un camino además muy interesante, que es el camino en el que la conocemos todos. Y esto es solamente para decirles que así uno esté o no esté de acuerdo con los hijos, yo creo que uno sí tiene que hacerle caso a lo que quieran hacer, ¿sabes? Porque, claro, obviamente con sus límites, digamos, ¿sabes? Y si quieren dedicar a ser youtubers, pues hay que enseñarles a hacer eso, ¿sabes? Sí. Pero yo sí creo que hay que pararle a uno. Uno termina haciendo lo que uno quiera. ¿Algún días cuento mi historia? Yo digamos que entendía a mi mamá porque además yo estaba muy chiquita. Es que yo salía del colegio muy chiquita. Y ella se moría del miedo que, pues, que yo me fuera a dejar influenciar porque es que ese medio tan difícil y tan mal, ¿sabes? Como es la percepción que mucha gente tiene de la gente que trabaja en televisión, los presentadores, los actores, ¿sabes? Era muy duro para ella. Pero finalmente yo le agradezco. Sí, hubiera ahorrado, me hubiera ahorrado cinco años de la vida y hubiera empezado a trabajar antes y demás. Pero yo lo que sí siento es que pasar por una universidad definitivamente ejerzas o no ejerzas esa carrera. Sí funciona, sí te ayuda, sí te centra y finalmente, pues, hoy administro muy bien mi sueldo. Oigan, yo les quiero contar que si ustedes todavía no han hecho mercado y hoy ya es domingo y ya va a empezar la mitad del mes y no han hecho mercado, aprovechen para pasar por Jumbo porque hay extra promo Jumbo. Eso está buenísimo. ¿Qué? Ustedes han ido a hacer mercado a Jumbo en un extra promo, eso es la cosa más maravillosa de este mundo porque todo es dos por tres, tres por dos, cuatro por dos, cuatro por tres, o sea, todo se lo dan triple. Que rinde la plata, mijito, rinde, pero que da miedo, o sea, de verdad, hace uno mercado, hace uno mercado como para dos meses, más o menos, por lo que hace uno normalmente. Oigan, tienen que aprovechar las promociones, pasar por Jumbo porque en Jumbo la calidad no cuesta más. Hoy le he tocado cocinar a él. Pero hoy es domingo, mi amor. Uno más. ¿Y qué pereza cocinar un domingo? Uy, sí, vamos a comprar unos postrecitos y unos panes artesanales y rústicos que me encantan. Gracias. Vamos a llamar a mis papás para que nos inviten y si ellos no pueden, pues, llamamos a los de. Eso. Cuando vienes a Jumbo y disfrutas la calidad de todo lo que te ofrecemos, estás creando momentos increíbles para ti y tu familia. Jumbo, la calidad no cuesta más. Bueno, esta muchachita empieza y dice, me voy sin un peso con mi maletica para Bogotá. ¿Qué llegaste a hacer a Bogotá, Julia? Qué tan chiquita. Pues, yo además tenía ahorrados un millón de pesos y yo dije, no, eso es para todo. Obviamente lo primero que hice fue tocarle las puertas a mis tías y pues mi mamá ya les había dicho, cuidadito, cuidadito, le van a dar posada. Porque es que no se puede. Qué difícil, buen pucha. Entonces, pues, empecé con mis amigos que vivían, mis amigas que vivían en Bogotá y obviamente yo entendía que... ¿De la universidad o qué? Sí, del colegio, en realidad casi todos. Y yo entendía, y eso es una teoría mía, que cuando te quedas más de una semana en la casa de alguien, estorbas. Y empiezas a molestar y ya la cosa no es tan chévere. Entonces, yo llegaba acá y a la semana me iba para la casa de alguien, a la semana para la casa de alguien. Y lo primero que empecé a hacer, pues, digamos que es lo que muchos que llegamos aquí con tantos sueños, pues, sin plata empiezan a hacer, es a trabajar en eventos. Entonces, yo era... Como modelo de protocolo. Como modelo de protocolo. Entonces, yo llegaba, hola, ¿cómo estás? Sigue por aquí, siéntate aquí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Y ahí empecé a conocer gente que me decía, oye, usted, ¿por qué no hace comerciales? Y yo decía, bueno, listo, ¿dónde? ¿Dónde? Entonces, iba y hacía comerciales, pero me pasaba una cosa muy chistosa, y es que como yo tenía muy poquita plata, y me empecé a dar cuenta que es que no era un montón, sino al contrario, era muy poquito, empecé a coger, pues, buceta en la calle, pero para mí solamente existía la séptima para no perderme. Entonces, si yo iba a la séptima con 147, pues, era facilísimo, pero si tenía un casting en la 147 con autopista, yo me iba a bajar a la séptima. ¿Y caminabas? Y me devolví caminando. Entonces, el primer mes llego yo a mi casa, y todo el mundo era como, pucha, ¿qué le pasa a esta niña? Yo, en los huesos, pero yo ya estaba absolutamente feliz, empecé a trabajar, pues, haciendo eventos, comerciales, y hasta... ¿En qué comerciales, que te acuerdas, saliste? Eh, uy, fue pucha... ¿Te acuerdas del primero que hiciste? El primero que hice fue un comercial de un yuto. Pero bueno, empezaste con ligas bien. Sí, sí. Hice de una marca de... ¿No te tocó de cólico, de estómago, ni nada de eso? No. O sea... Pinturas hice también, pero en realidad, el primer año yo hice 27 comerciales. O sea, en realidad me fue muy bien. Me la aguerriaba con toda. Todos los días que tenía un minuto libre, yo me iba a alguna agencia y tocaba puertas y les decía, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero. Y como a, yo llegué como en diciembre y en enero ya dije, bueno, necesito, porque eso te pagan en los 60 días, ¿no? Claro, obvio. Si hacía cuentas, tenía que hacer tantos eventos y ta, 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 y dije, yo ya puedo pagar una parte. Administradora, ¿vieron que sí sirvió a la carrera? Y como a finales de enero ya me fui a vivir en la casa, pues, en un cuarto chiquitico, en la casa de una amiga, de un amigo, de un amigo, del amigo, del amigo. Y ya, me quedé, ya sí llevo buen cambio. Juli, ¿cómo despegas finalmente en la televisión, en la actuación, ya cómo empiezas a encaminarte por ahí? Pues mira, yo, como les digo, yo empecé como trabajando de modelo de protocolo y luego modelo de comerciales y luego empecé como presentar, que era lo que yo había hecho siempre, que era ser presentadora, empecé a presentar sorteos de lotería todos los viernes en las noches y luego esto un rato no me lo cambié. Y ahí salió la oportunidad de hacer un casting para reemplazar a Catalina Aristizábala en Noticias 1, que resulta que ese casting terminó siendo realmente un reality. Sí, un reality. Ya estuvimos dos meses ahí trabajando, metiéndole la ficha, éramos, creo que inicialmente 800 personas, luego escogieron a 16 y luego estuvimos dos meses aprendiendo, 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 aprendiendo. Bueno, yo salí de ahí, quedé tercera, ganaron dos, yo quedé tercera. ¿Quién te ganó? Bueno, Pablo, no me acuerdo el apellido y, ay, qué horror, no me acuerdo. Eran Pablo y Monita, muy guapa. Pero eso fue súper famoso, era un acuerdo de reality de Noticias 1. Sí, además quiero decirte, en ese momento yo conocía a Katy Porto, a Mónica Pardo, a Joana Abamón, a Papuchis, este era el casting. O sea, realmente era gente que casi todos siguen trabajando en televisión hoy en día. Salí, me acuerdo perfecto que Magdalena La Rota, como a todos los que perdemos, me dijo, acuérdese de mí, que usted va a ganar más que cualquiera. Y yo, sí, claro, palabras de consuelo, cálmate, Maturana, claro, sí, no sé qué. Oye, y resulta que al poquitico tiempo de eso, como a los tres meses me empezaron a llamar para hacer casting como actriz. Y pues el primer casting que me gané fue el protagónico de Mi Amarás Bajo la Lluvia en ese momento con Fox. Eso fue en el 2003, claro que sí. Protagonista alguna, imagínate. Pero de protagonista, pero bueno. Pero además pasa una cosa aún mejor, me escogen como protagonista, me dicen, pero pues le falta, obviamente, cancha, y me empiezan a pagar un curso y faltando una semana para empezar a grabar, deciden que yo no estaba lista para protagonizar, pero me dejaban, me mantenían ahí, pero iba a protagonizar Carolina Sabino y yo iba a ser la antagonista. Inicialmente a mí me dio mucho dolor, obviamente un tema de ego, pero realmente eso salvó mi carrera porque no nos fue muy bien con la serie en ese momento y pues gracias a eso, ya que aprendí trabajando y estudiando, pues después de 19 años aquí sigo. No, pues qué, o sea. No, por aprender, sí, literal. Imagínate, pero además muy queridos, oye. ¿Cómo hiciste ese salto de la presentación a la actuación? ¿Siempre te gustó la actuación? Yo siempre quise ser actriz. ¿Siempre quisiste ser actriz? O sea, el accidente fue la presentación. Sí, yo siempre quise ser actriz, pero pues en Bucaramanga no sé hoy en día cómo está el tema, pero en ese momento de la vida, pues no había dónde estudiar actuación. Y digamos que en la universidad yo tomaba cursos súper experimentales, más de danza que en realidad de arte dramático. Entonces, pues ahí estuve, pero yo lo que quería ser desde siempre, desde muy chiquita, era actriz. Y para mí realmente lo que hicieron los Samuel Estuque fue maravilloso porque ellos me apostaron, creyeron en mí y me dieron la oportunidad. Y después de Mi Amarás Bajo la Lluve, estuve en otra producción con ellos. También aprendiendo, 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 aprendiendo. Y pues digamos que ahí ya pude despegar. Pero a mí sí me gustó ese antagónico tuyo en Mi Amarás Bajo la Lluve. Estabas loca. Era una tóxica de esas que hablan los chinos hoy en día, pero mal. O sea, yo sí me la vi. Yo sí me la vi, a mí sí me gustó. Además de eso, amo a Carolina Sabino. Entonces, por todos lados, por todos. Y me sentía muy orgullosa. O sea, de verdad, Juliana, es como el orgullo de Santander, ¿sabes? Porque creo que fuiste de las primeras de Santander que llegó acá y realmente hizo historia en la televisión. Entonces, para nosotros es un orgullo ella y es que fue la primera Santanderiana que, mejor dicho, puso la bandera en alto, de verdad. Juliana, empiezas una nueva vida acá en Bogotá. Y siempre has tenido una mascota, siempre has estado acompañada por Ramón. Y hablo aquí de Ramón porque imagínate que este es un programa amigable con las mascotas. Y tenemos aquí en este momento el consejo de nuestra veterinaria de cabecera, Jessica González. Hola a todos. Hoy vengo a enseñarles cómo bañar a nuestro gato. Sé que es una misión imposible, pero con estos tips va a ser mucho más fácil. Primero vamos a cortarle las uñas a nuestra mascota para que no tenga cómo rasguñarlo. ¿Por qué lo hacen? Porque normalmente en la ducha no tienen cómo agarrarse muy bien y se ponen nerviosos y se van a agarrar de nosotros. Entonces, vamos a tomar una toalla, la vamos a poner en el piso para que así nuestra mascota tenga mejor sujeción en el piso. También vamos a tener un balde lleno de agua ya que a ellos no les gusta mucho el sonido de la ducha. Vamos a aplicar champú veterinario y vamos a respliegar bastante bien el perfecto. Después vamos a seguir echando agua y vamos a quitar todo el exceso de champú que no quede absolutamente nada de producto para que no vayamos a generar ningún tipo de dermatitis. Después sacamos nuestra mascota, la secamos con una toalla limpia y terminamos. Gracias a todos los seguidores de la sala de Laura Acuña, nos vemos dentro de ocho días. Chao. ¿Cómo es Ramón? ¿Cuál es la historia de Ramón? Quiero que me la cuentes, por favor. Ay, no, Ramón. Ramón es como el hijo mayor. Cuando me casé, yo no quería mascotas porque además yo había vivido con un novio y había tenido un perro que terminó, mejor dicho, cuando yo terminé con mi novio, él se lo quedó y para mí fue una cosa muy dura. Entonces, pues ya cuando empiezo con Pedro y nos casamos, él me dice, tengamos un perro. Y yo, no hay peligro, no quiero perro, no quiero perro, no quiero perros. Él empezó a insistir. Finalmente yo le dije, bueno, uno chiquito. Ajá. Y Ramón, de pronto fui un día al parque y veo al papá de Ramón que se llama Benjamín, un perro espectacular y de zapa le digo, uy, pues uno así de divino hasta lo tendría. Y nos acercamos a hablar con la dueña de Benjamín y nos dice, Benjamín acaba de tener cachorros y yo, no, 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 pero no, 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 no. Siempre no, no es mentira. No, pues la verdad es que no, es que es muy grande. Y Pedro, bueno, denos tu número y como a los dos meses nos llamó y nos dijo, ya estamos listos para entregar a Ramón. Entonces, yo me siento a hablar con Pedro en ese momento y le digo, mira, te voy a decir una cosa de verdad muy sincera y es, tengo dos condiciones para poder recibir, tres condiciones en realidad para que podamos recibir el perro. Entonces me dijo, ¿cuáles son las condiciones? Le dije, ok, una, es que si me ve y me muevo de la cola, lo adoptamos. Y el man, ch, fácil. Dos, yo escojo el nombre de perro porque Pedro siempre me ha echado un cuentazo que si teníamos un hijo yo quería que se llamara Ramón y él siempre me ha dicho, no, es que nosotros no podemos poner a un hijo Ramón. Y yo, pero ¿por qué no? Pues porque quedaría Ramón da. Entonces, entonces me dije, listo, como ya me descartaste, que hay la posibilidad de tener un hijo que se llame Ramón, entonces el perro se va a llamar Ramón. Entonces me dijo, bueno, listo. y cuál es la tercera y le dije que si tú y yo algún día terminamos o nos separamos, el perro es mío. Y él dijo, bueno. Ay, pero ¿qué raza es el Ramón? Un pointer inglés gigantesco, 30 kilos. O sea, además, el perro es el perrito. Y yo, ay, qué bebé. ¿no? Pero es mi amigo fiel, ha viajado conmigo a todos los lugares donde yo he vivido, él estaba ahí al lado, fue, o ha sido siempre el que me ha secado las lágrimas en el momento que yo más triste he estado, literal, dormía conmigo cuando me separé. O sea, de verdad es una cosa muy impresionante. Por eso te pregunté por Ramón porque sé que es muy importante y especial en tu vida y hablando precisamente de los viajes, después de hacer muchas cosas en este país, después de empezar en el 2003, en este mundo de la actuación, te hemos visto en muchas partes, pero un día nos despertamos y descubrimos que Juliana Galvis se había ido para México. Entonces, se fue con Ramón, obviamente. Con Ramón. Con Ramón y en ese momento Agatha y toda la familia se fue para México. Esa ida a México, ¿de dónde surgió? ¿qué pasó? Esa ida a México fue la locura. Yo, digamos que como el año de Agatha, Pedro y yo nos separamos por primera vez y Agatha y yo nos fuimos para Estados Unidos porque yo quería mejorar mi pronunciación para empezar a hacer casting en inglés. De lo cual nos salió muy bien porque pues Loro Viejo no aprende a hablar, mi inglés es bueno pero mi pronunciación fatal y así se quedó. Pero nos fuimos para allá, Pedro llegó allá, y cuando estábamos en Estados Unidos a Pedro le ofrecieron un trabajo en México, en ese momento digamos que no estábamos tan bien, sin embargo, qué embarazada. Y entonces decidimos... Pero había momentos buenos entonces, de todas maneras. y volvimos a agotar arreglar malete cuando estábamos como organizando todo para irnos, me di cuenta que había perdido el bebé, pero pues digamos que nos fuimos para México apostarle a la familia, la apuesta la perdimos, pero tuve muchas experiencias muy lindas la verdad allá, vivimos dos años guerriando del matrimonio, trabajé también en México, tengo mucha gratitud con los mexicanos pues porque me abrieron también las puertas de su casa y fue una experiencia muy linda, dura la verdad, pues porque pasé muchas cosas allá, pero pues una experiencia muy linda. Empezamos a enamorar de que lo tenemos en la panza y nos enamoramos perdidamente. A mí me pusieron en Estados Unidos una vacuna, yo no sabía claramente que estaba embarazada y cuando me di cuenta que estaba embarazada empecé a averiguar y era una vacuna de sarampión, rubiola, ta, 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 empecé a llamar a todos los médicos en Colombia y me decían el riesgo de pérdida es muy alto o de malformación es muy alto. Entonces me abrieron un montón de puertas las cuales yo las cerré todas y dije yo estoy en manos de Dios y con Dios estoy bien hace lo que pase y yo voy a tener a mi hijo. Y a los cuatro meses que volvimos a Colombia yo ni siquiera quise que me revisaran mucho en Estados Unidos ni nada, a los cuatro meses cuando volvimos a Colombia empecé a hacerme pues todos los exámenes y cuando llegué el corazón del bebé ya no la tía. ¿A los cuántos meses? 16 semanas. O sea, esos son casi cuatro meses. Casi cuatro meses. Uy, ya estaba recibiendo grandes. Total, lo que pasa es que empezaron a hacerme todos los exámenes y parece que yo le había puesto a león porque digamos que yo sentía que si él había sobrevivido a todo lo de la inyección era un león como los leones de la selva que todo lo pueden y que todo iba a estar bien y pues no, parece que león se había muerto en la semana 6. Yo tenía 16 semanas y el man quería estar al lado de su mamá durante todo este tiempo. Entonces digamos que cuando ya nos vamos a ir a México yo estoy muy triste, estoy deprimida y la ida a México pues fue muy dolorosa para mí, yo en México no tenía amigos, no conocía a nadie, pero íbamos a salvar nuestro matrimonio y agarrarle de verdad el matrimonio y bueno, en eso estuvimos dos años hasta que pues viene el terremoto y en ese momento yo me doy cuenta que por más amor que nos tuviéramos pues ya nuestras vidas habían cambiado mucho y nosotros habíamos cambiado mucho y bueno, eso que acabas de contar es súper poderoso porque yo lo he mencionado varias veces acá en la sala pero cuando uno tiene tanta admiración por una persona y la ve tan linda y la ve tan empoderada y uno habla en las entrevistas y uno se ve mejor dicho súper bien y uno se imagina que nada le pasa y que no hay momentos duros que no hay momentos difíciles que no pasa uno por la vida pues que todo es súper color de rosa y todo es lindo y resulta que no y eso es un testimonio mejor dicho de miles de mujeres y de miles de personas que para que vean que no es es que la vida no es color de rosa para nadie o sea todos pasamos por situaciones muy difíciles y otra fue precisamente el terremoto de México exactamente para mí México lo que te digo fue muy duro porque además pues a mí me acababan de hacer un legrado yo estaba deprimida estaba triste tenía mucho miedo iba a un país que yo no conocía digamos que a mí me estaba yendo muy bien en Colombia como actriz y pues fue llegar además a entregarte ¿sabes? y a chocarte con ay sí tan fácil la vida todo te está fluyendo tanto ay tan estrella cierto ¡tim! ¿no? empiezas de cero y con humildad y empiezas de cero y así me tocó a mí tuve la oportunidad de trabajar en tres proyectos muy chéveres con personajes chiquitos los tres y pues nada llegó el terremoto que fue realmente un sacudón muy importante en mi vida ¿cómo fue esa experiencia ya? ¿tú dónde estabas en ese momento? o sea porque todos vimos las noticias ¿no Julie? entonces todos sí uno como que intenta ponerse allá en la posición de las personas que lo están viviendo pero es casi que imposible ¿sabes? es como mostrar a qué huele el agua aromática aquí o sea es muy difícil mira realmente fue muy loco además bueno te voy a hablar del momento y luego te cuento como las cosas que pasaron porque además yo creo que a veces los seres humanos nuestro cerebro decide bloquear cosas y recuerdos que pueden ser muy dolorosos pero básicamente yo ese día estaba grabando como a 45 minutos además de Ciudad de México estaba en La Porra yo no tenía carro allá y hicimos como el simulacro porque ese día se conmemoraban los 32 años del primer terremoto grande en México y ya entramos al CEP no sé qué empezamos normal a grabar y de pronto esa es una de las partes que no me acuerdo qué pasó yo solamente me acuerdo de haber mirado mis pies y yo no podía sostenerlos o sea era una cosa que yo no les puedo explicar porque era como hacia arriba y hacia los lados claro después me enteré que el terremoto fueron dos terremotos en el mismo momento entonces mientras uno hacía así el otro hacía así entonces ya no había forma pues por eso se cayó y se desplomó todo pero cuando yo me doy cuenta de eso volteo a mirar alrededor y era un CEP haz de cuenta como esto habían 50 personas fácilmente y yo estoy sola yo creo que reaccioné muy tarde y nadie te paró o las dejaron sola todo el mundo salió corriendo todo el mundo salió corriendo en su momento y yo la verdad es que no sé qué me pasó o sea hoy te digo todavía no sé qué pasó yo solamente miro y oigo lejos esto no es simulacro esto es un temblor de verdad y empiezo a mirar así y se empiezan a caer las cosas yo lo único que hice fue coger mi celular que lo tenía como medio camuflado por ahí menos mal coger mi celular y salir por el mismo recorrido que había hecho cuando hicimos el simulacro resulta que los mexicanos en realidad nunca salen a la calle cuando hay un temblor sino buscan el sitio más cercano a la casa porque es la forma más segura para ellos de protegerse yo pues no sabía salí y cuando salí se me empezó a caer encima la fachada de la casa ese es el momento más duro de mi vida definitivamente porque además claro me empiezan a caer cosas digamos en los brazos y lo primero que me cayó fue en la cara y yo me toqué y sangre yo upa la cara y luego estoy haciendo así tun una cosa acá que pues tengo todavía una cicatriz grande que me abrió acá porque no nos cerramos para mostrarla y después en la pierna igual sabes como otro totazo y así empecé a sentir que ya dije pues esto esto no está chévere o sea se me cayó todo encima y solamente había a una persona que me gritaba corre, corre, corre cuando yo corro salgo de la casa se cayó la pared completa en ese momento se me pasan dos cosas por la cabeza lo primero es Agatha, Agatha, Agatha Dios, Agatha mi mamá mi mamá estaba de vacaciones gracias a Dios Pedro donde están todos sabes pero digamos que a mi las horas no me cuadraban porque esto fue a la 1 y 13 minutos y Agatha salía a la 1 de la tarde del colegio entonces me tranquilicé dije debe estar en el carro todo está bien y me toqué la cara y mucha sangre en la cara digamos que esta me dolía mucho estaba muy abierta pero a mi el brazo no me importaba yo decía pucha la cara trabajo con eso sí entonces ahí empieza a salir todo el mundo cómo estás no sé qué yo solamente les decía la cara está bien me decían sí todo bien yo dije bueno ya está salió empecé a tratar de comunicarme con todo el mundo y no podía comunicarme con nadie mi mamá no contestaba la niñera no contestaba pero no contestaba nadie contestaba finalmente por Whatsapp Pedro me escribió me dijo acabo de comunicarme con el chofer tranquila todos están bien cómo estás le dije estoy bien no sé qué tal 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 finalmente me demoré cuatro horas para poder llegar a ver a Agatha y a mi familia ¿y cómo llegaste? ¿y cómo llegabas? yo no tenía carro porque Dios es muy grande y los ángeles se te parecen en el camino que ahí es cuando empiezas a entender un montón de cosas que uno de verdad no entiende en la vida primero agarramos un carro de una de las actrices que estaba ahí y nos fuimos para un lugar pero esto era tenaz porque obviamente todo congestionado muchas calles cerradas muchos edificios caídos muchas cintas puestas porque obviamente el gas estaba volando en todos los edificios o sea una cosa que uno no entiende y llegamos al lugar donde se cayó en todos los edificios y ahí pues ya ella iba ahí y dije bueno me va a tocar caminar un buen tiempo que de hecho en ese momento que fue que yo puse un mensaje en Instagram que dije estamos bien estamos bien por favor no me llamen porque yo ya no sabía cómo llegar a mi casa si no era con Waze ¿sabes? entonces yo decía no me llamen no me llamen no sé qué vamos a seguir pasando no me llamen porque se me cava la pila y yo necesito llegar donde está mi hija no conozco bien México y no me puedo acabar no me pregunten qué pasó ni cómo fue yo me acuerdo que cuando me bajo el carro de esta otra niña que a mí no das de cuenta tres cuadras me pongo la mano en la cara y empiezo a llorar y dije Dios dame fuerza no me preguntes cómo una señora baja al vidrio de su carro y me dice ¿para dónde vas? yo le dije voy para Polanco me dijo yo atravieso Polanco ¿quieres venirte conmigo? y yo de una gracias a Dios pero además no sé cómo o sea es como si va alguien en la calle no sé por qué la señora vio algo y bajó la 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 nos fuimos me dejó en un punto muy cercano pero igual me demoré cuatro horas para llegar a ver a mi hija y al otro día decidimos irnos devolvernos para Colombia pero los pasaportes de mi hija y míos no los teníamos nosotros porque estábamos en todo el tema de los papeles entonces parecía que no nos iban a dejar salir del país hasta que finalmente yo llegué al aeropuerto hice un show enorme y les dije no me dejen salir no me dejen salir a mí no me importa Juli ¿qué pasaba alrededor? o sea en esas cuatro horas de trayecto ¿qué alcanzaste a ver tú? o sea ¿tú alcanzaste a ser consciente de lo que pasaba alrededor tuyo o solo estabas pensando en llegar rápido a ver a tu hija? solamente estaba pensando en llegar a ver a Agatha obviamente me afectaba un montón ver toda la situación o sea México completamente parado evidentemente estábamos oyendo noticias y entonces empezaron a decir qué edificios se habían caído dónde se habían caído todo lo que estaba pasando yo decía Dios, Dios yo solamente quiero llegar a abrazar a mi hija de mi mamá y pues evidentemente a Pedro en ese momento como pucha yo los quiero cerquita los quiero cerquita desafortunadamente no teníamos los pasaportes entonces también me tocó empezar a buscar al abogado para que intentara entregarme los pasaportes para poder viajar no lo logramos nos tocó llegar al aeropuerto y no nos querían dejar de salir del país a Agatha y a mí hasta que yo la perdí y les dije miren no dejen salir a mi hija no importa el mundo encima dejen salir a mi mamá a Agatha con su papá y ya está o sea yo me quedo acá porque además me decían que si salía como iba a salir me iban a quitar la visa de trabajo y yo les decía no me importa o sea en este momento me importa un pepino o sea pero bueno finalmente salió una señora que como que salió como a decir pero qué es lo que pasa que es esta señora tan escandalosa y yo ¿la señora eras tú? sí ok hasta que salió ella yo la bracé le dije se lo pido se lo pido dejen salir a mí se lo pido finalmente me dijo no solamente a su hija usted también se va esto sería como un secuestro que estuviéramos haciendo nosotros los mexicanos y entendemos perfectamente que ustedes no son de este país y hay prioridad de que ustedes salgan del país nos dejaron salir cuando llegas por fin al lugar donde está Agatha ¿cómo la encuentras? se había pasado con la niña durante todo ese tiempo se viene todo abajo ¿qué pasó con ella? mira Agatha más o menos hablaba estaba muy chiquita Agatha tenía 3 años y ella no entendía nada y a ella más del contrario le ha parecido chistosísimo ella lo primero que me hace es me abraza y me ve con sangre y solamente me decía mami tienes mucha sangre yo le decía mi amor ¿estás bien? ¿estás bien? y yo le decía ¿estás bien? ¿estás bien? y a ella le pareció divertidísimo porque cuando los dejan bajar finalmente los edificios antisísmicos lo que hacen es este movimiento entonces entre edificios se chocaban y salía humo y a ella esa historia le pareció lo máximo no pues tenía 3 años y yo era como por dentro era Dios mío Dios mío yo era mi mamá absolutamente descompuesta mi mamá es una señora grande estaba muy angustiada por supuesto mi mamá me decía para mí fue horrible porque además yo no podía bajar 6 pisos corriendo y yo simplemente abracé a la niña recé y le pedí a Dios que nos cuidara porque no tenía otra opción no podía hacer absolutamente nada más cuando a mí en un momento que ellos están bajando me llaman además a decirme tenemos 10 minutos para salir para subir a sacar lo importante no sabemos si era difícil se va a caer que es lo importante no ya están todos afuera no me importa yo me acuerdo que les dije saqué una pinta para mi hija el pasaporte de Pedro y ya yo no tengo nada más importante abajo está todo lo que yo lo que es importante para mí ya está no saquen nada pero no saquen nada ni siquiera quiero que nadie suba o sea saquen un saco a la niña y ya está pero pues fue realmente una experiencia horrible y además yo notaba mi mamá rara fíjate que pues yo pensé que estaba choqueada y entonces me dice mi mamá que es un tema que creo que nunca he hablado pero pues contigo lo voy a hablar le digo mamá ¿qué te pasa? ¿por qué te vio tan duro? ¿por qué estás tan choqueada? ¿tú no te acuerdas qué pasó esta mañana? y yo no yo había esa mañana peleado con Pedro y había salido de mi casa y solo le he dado un beso a mí ya nadie pasa ¿sabes? es como claro mi mamá estaba dolida porque decía nos hubiéramos podido morir todos y tú saliste de la casa sin decir adiós bravo y es que uno va a presentar aunque lo tiene ¿no? sí totalmente que va a pasar algo malo no fue una cosa horrible que además me hizo obviamente ¿sabes? empezar a pensar pucha yo no tengo una mala vida pero pues no estoy siendo feliz y llegó el momento de tomar la decisión digamos que me queda la mitad de la vida para vivirla y no quiero seguir viviéndola así y ya está y ahí Pedro y yo tomamos pues la decisión cada uno de tomar un camino distinto pero muy perraco la experiencia y muy muy o sea ¿uno se recupera de una experiencia así del todo? uy yo no sé yo es que la verdad además salí corriendo en México me moría del miedo yo con los temblores me muero del susto o sea tú quedaste como con tu cosita con un raye sí sí y sabes yo creo que Agatha también ella siempre ha vivido toda la situación muy chistosa y es el paciente que saliéramos corriendo además yo ya llegaba un punto donde empezaba a sonar la alarma sísmica en México y yo solamente si estaba dormida o despierta yo me acuerdo que siempre le decía mi amor como un mico entonces ella se me trepaba yo la abrazaba pero Ramón quedó rayado entonces no bajaba fácil entonces está cargada y el otro arrastrado de seis pisos pero no tenía de otra ¿sabes? sí tocaba y yo creo que Agatha sí quedó como pues ella se lo tomaba chistoso y todo pero para ella en el subconsciente sí creo que fue una cosa dura ella por ejemplo borró la mayoría de cosas nuestras en México por un lado y por otro cuando llegamos a vivir a Colombia Agatha hablaba mexicano ¡ay no! era el español que había aprendido entonces a ella le daba mucha pena hablar en el colegio cuando empezó el colegio le daba pena hablar porque ella hablaba distinto a sus amigos empezó a hablar un día que les hicieron un simulacro en el colegio y empezaron a sonar las alarmas claro ahí los escondieron y cuando salieron ella empezó a decir no lo que tienen que hacer empezó a contar toda la historia y todo el mundo era como pues los niñitos además de 4 años la miraban como esta niña que habla o sea y ella no es que yo estuve en un terremoto en México y entonces ahí se empoderó y empezó a hablar en el colegio pero claro era la única que sabía cuando pasa con esto tú sientes que la vida te está dando una segunda oportunidad es cuando dices bueno esto me hace feliz esto no y tengo una nueva oportunidad de vida y es cuando empiezas tu camino distinto ya sola con Agatha sí ahí a los 15 días de eso Pedro y yo hablamos y le dije mira nos la hemos guerreado con todo o sea esto no es un tema tuyo esto no es un tema mío nos la guerreamos 10 años pero creo que ya nuestras vidas están caminos separados vamos a ser familiar toda la vida pues porque toda la vida vas a ser el papá de mi hija y evidentemente vamos a estar cerca toda la vida pero yo creo que lo mejor es separarnos digamos que él también entiende que sí que es lo mejor y ahí empezamos digamos como a hacer todo el tema de organizarnos como una nueva familia distinta yo en ese momento no sabía si me iba a quedar en México o en Colombia yo digamos que se lo dejé a Dios le dije donde me salga primero trabajo y me salió trabajo en los dos lugares al tiempo pero mi personaje en Colombia era la esposa de el general Naranjo era un protagónico era muy chévere y era un elenco muy cool entonces hablé con él y le dije déjame irme pues porque él obviamente no quería que su hija se fuera del país pues porque él quería su hija cerca le dije déjame irme y me dijo sabes qué yo no soy nadie para cortarte las alas vete me muero del dolor pero pues vete y ahí decidimos ya nos devolvimos Agatha y yo y empezamos a organizar todo y la vida se fue organizando para que ya nos quedáramos definitivamente en Colombia además claro ya llega acá yo ya no me quería volver no pues tus amigos tu familia todo el apoyo la vida normal sabes y ahí le dije pues yo creo que ya no me voy a volver y en este momento después de reorganizar la cosa como él está ya todavía él se vino para acá ¿cómo organiza eso? Pedro se me ha quedado en México pero en pandemia se volvió para estar obviamente todo el tiempo cerquita Agatha en este momento va y viene Pedro es un papá súper presente y le hizo una promesa muy linda Agatha y dijo vivamos en países separados donde vivamos nunca voy a pasar más de 21 días sin verte y se lo ha cumplido siempre 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 y la llama todos los días está pendiente y ahora pues digamos que este año gracias a Dios empecé el año trabajando muchísimo pues está viniendo mucho más seguido a echarme la mano y a estar con su hija Juli ¿cómo ha sido este camino para ti de estar solita con Agatha? pues yo no quería pues porque además yo soy hija única de papás divorciados entonces digamos que era una cosa que yo no quería que pasara en la vida pero pues pasó y cuando ya te tienes que enfrentar con eso no tienes de otra ¿me entiendes? te digo yo tengo la gran fortuna de que el papá de mi hija sí es un hombre súper responsable súper generoso con ella está pendiente de ella entonces pues digamos que eso hace la relación mucho más fácil y yo también vivo muy tranquila ¿sabes? yo trabajo desde chiquita nosotras sabemos trabajar desde chiquita si no nos da miedo trabajar ni nos da pereza entonces digamos que eso hace más fácil toda la situación evidentemente uno hay momentos que se asusta hay momentos que las cosas no son tan fáciles hay momentos que tiene que acordarse de dónde viene a dónde va y lucharla pero en términos generales yo creo que Agatha y yo tenemos una vida muy linda y yo no puedo estar más agradecida de tenerla en mi vida y creo que ese ha sido el mejor regalo que me ha dado Dios de lejos y por ella pues todo ¡Ay Dios! ¡Ojo, ojo! ¡Pilas! Con el Instagram de Easy no pueden despintarlo ni un segundo porque ahí vamos a poner todo todas las promociones todas las publicaciones todas ahí Con Easy decidimos en este momento consentirlos a todos ustedes que son nuestros seguidores que siempre son fieles que están ahí pendientes y les vamos a regalar en esta oportunidad esta licuadora para que consientan a su familia para que hagan recetas espectaculares para que hagan jugos deliciosos así es que ya saben lo de siempre simplemente tienen que seguir la cuenta de Easy en Instagram y seguir la cuenta de Instagram de la sala de Laura Acuña y ya en este momento ya pueden entrar a el Instagram de Easy donde está la palabra clave de esta semana y el primero que la ponga aquí en el chat en vivo ese se lleva a la licuadora para su casa oye Julie la pregunta es tú eres una mujer hermosísima como lo dije al principio talentosísima trabajadoresísima y todos los isimas posibles ¿cómo es el hombre ideal para ti? mira el hombre ideal debe tener varias características una definitivamente me tiene que hacer reír para mí tiene que ser un tipo inteligente y divertido un tipo a quien yo pueda admirar profesionalmente creo que eso es importantísimo para mí que me acepte como soy y como soy soy actriz y aparte de eso tengo una hija un perro un gato y matas ese es el combo el combo viene completo y ya pues que para quien yo sea prioridad y que se muera de amor por mí y yo por él tú has aprendido en este tiempo a estar más contigo Julie a disfrutarte tú más sí y sobre todo en este tiempo he aprendido a saber qué quiero y qué no quiero y detecto facilito lo que no quiero entonces eso eso para mí ¿qué es lo que no quieres? yo necesito en mi vida paz y tranquilidad sobre todas las cosas en el mundo ¿por qué? porque yo para que mi hija sea feliz necesita tener una mamá feliz ¿y cómo soy yo feliz? pues estando tranquila en paz y trabajando digamos que esas son mis reglas para ser feliz yo yo necesito alguien que me dé paz yo ya no estoy ni para estar detrás de nadie ni para rogar ni para que alguien se confunda ni para que alguien no esté seguro ni para no ser prioridad ya esas cosas si no ya no ya no quiero vivan los 40 bueno eso es que me gusta porque ya uno tiene la fortaleza la seguridad de lo que quiere y lo que no le gusta definitivamente suerte lo que necesita ¿sabes? y lo que decía hace un rato yo por un lado pues no necesito quien me mantenga gracias a Dios porque sé trabajar desde hace mucho tiempo y mi hija no necesita un papá porque ya lo tiene yo no le estoy buscando un papá a mi hija mi hija ya sabe quiero alguien con quien compartir la vida y pasarla bien y estar en paz y estar tranquilos así es que tiene que ser la vida de verdad que sí y uno aprende a estar solo o sea realmente si hay alguna mujer que está pasando acá por una situación como la que ha oído de Juliana pues yo les digo que el desespero es el peor consejero porque a veces el miedo y muchas cosas hacen que uno se pegue de pronto al árbol que menos sombra le da o al que le causa problemas entonces por ahí no es sabes y los cambios siempre generarán resistencia pero uno no puede ser resistente a lo que no lo hace feliz y no le da paz y no lo hace bien no lo deja estar tranquilo entonces yo creo que a veces pasamos todos los seres humanos por sombras pero esas sombras también te permiten ver los lados bonitos y la luz que quieres tener a tu lado y la oscuridad que no quieres volver a tener que vale la pena tener Juliana mencionó ahorita que este año empezó mejor dicho con todos los fierros y con los motores todos encendidos al 100% y es que como ella está acostumbrada a hacer de todo siempre entonces está haciendo de todo oye ¿volviste a la presentación? increíblemente después de 19 años Juliana pero ¿por qué no viniste acá primero? acá ¿qué tal una presentadora como Juliana aquí? no, no, no hubieras dicho antes pero bueno te cuento la presentación ¿cómo así? cuéntame la historia pues fíjate que este año empezó muy loco yo digamos que el año pasado pues en pandemia en el 2020 trabajé como una loca porque pues estaba para quererte y estaba siendo confinados desde casa y bueno el año pasado terminé para quererte y por primera vez en mi vida el trabajo estuvo un poco quieto yo he trabajado mucho pero desde la casa en redes sociales que afortunadamente hoy en día digamos que las redes sociales nos ayudan un montón pero pues no he estado actuando y para mí actuar es parte fundamental de mi vida y este año de pronto Puente de Reyes yo me doy vacaciones con mi hija y recibo una llamada y me dice hola Juliana ¿cómo estás? mira es que me han hablado mucho de ti sé que fuiste presentadora hay un programa muy chévere que te quiero ofrecer entonces yo pues claro cuéntame qué es entonces no es un programa de viajes vas a tener que ir por todo el país mostrando lo más lindo de cada departamento son 2.5 días semanales que tendrías que pues estar viajando ¿qué opinas? y yo 2.5 días o sea que estaría con Agatha la administración la administración y le dije mira es que no tengo ni que pensarlo pero como como la administración en ese lado si no se me dio llámate a mi manager y hablas con ella pues porque yo por mí lo haría gratis o sea súper plan que quién mejor trabajo forever pero total entonces llamé a María Clara y me dijo bueno listo dejemos o sea sí déjame yo organizo y esa noche me llamó María Clara y me dijo oye te quieren para hacer un casting para un proyecto y yo bueno listo era viernes y yo estaba en Pacho Cundinamarca con mi hija y le dije claro ¿cuándo tengo que entregarlo? no el lunes tienes que entregarlo y es virtual y yo uy sopas ¿qué hago? y dije bueno Agatha no nos devolvemos el lunes sino nos devolvimos el domingo no hay nada que hacer tengo que organizar esto hice el casting el lunes lo mandé y esa semana me llamaron de los dos lugares y me dijeron quedaste un momento porque es que vas pero volando estoy estrenando estoy estrenando personaje y estoy estrenando producción ay no pero ¿cómo se llama el programa primero que presentas para uno verlo? ¿y en dónde? se llama 22 22 ve esta 32 regionalmente nuestro ¿y en dónde lo pasa? sale en todos los canales regionales de Colombia es decir en los 8 canales regionales todos los sábados a las 9 de la mañana es lo máximo porque además vas a cada departamento y evidentemente mostramos un momento acá en Bogotá es Canal Capital ¿cierto? Canal Capital TRO Teleantioquia Telepacífico Telecari Teleislas me lo voy a ver el próximo sábado ¿ven a dónde has ido? he estado en Antioquia a Cundinamarca a Cazanare Santander Santander obviamente no, pero no, pero es ese himno que me mata lo primero es que me han dicho que no querían que fuera a Santander porque pues digamos que querían que yo me sorprendiera y yo pues yo me sorprendo pues prometo que yo me voy a sorprender y es súper chévere porque estamos mostrando lo que no se conoce de cada departamento entonces digamos en Cundinamarca pues no vamos a ir a Napoima y a Girardot que es donde va todo el mundo si no vamos a ir a sitios que tienen cosas súper especiales pero pues que la gente no conoce que planzazo comemos delicioso invítame un viajecito de esos pero por supuesto nos vamos todos nos vamos todos y llevamos empanadas si no mentira si de verdad le ayudamos a cargar la maleta no sé yo la peino alguna cosa comemos delicioso conocemos los lugares más divinos la gente cada departamento queda más es muy distinta hago deportes extremos o sea esto es un paquete completo Juli el año pasado fue difícil fue duro fue el año más duro de mi vida por encima de México ¿por qué? no, no sé porque porque como les decía para mí definitivamente actuar es una parte fundamental yo amo ser mamá amo profundamente ser mamá pero para poderme sentir completa necesito trabajar entonces pues fueron fueron 10 meses donde estuve dedicada 100% a ser mamá no salía de la casa digamos que todo lo que hacía para redes sociales lo hacía desde la casa y emocionalmente digamos que fue un año también muy duro con un montón de aprendizajes que hoy los entiendo y yo entiendo el por qué y el para qué tenía que vivir lo que viví el año pasado entonces a veces yo de hecho peleé con Dios ya nos reconciliamos ya lo volví a querer pero peleamos en un momento porque yo le decía pucha cuando no le va bien el trabajo le va bien el amor cuando no le va bien el amor el trabajo pero todo el tiempo suéltame un poquito de verdad por favor pero bueno ahí me di cuenta que es que Dios siempre sí y Dios siempre busca lo mejor para ti y entonces yo cometí el peor error porque entonces dejé me peleé con él y entonces me alejé y entonces él me dijo bueno tú quieres la libertad bueno dale sola la acompañada te iría mejor y lo entenderías mejor porque eres sola adelante hazlo y lo hice y cuando me volví a reconciliar le dije no mentiras mentiras que yo sin ti no quiero me dijo ah bueno viste aprendiste la lección entonces ahora sí vamos a empezar nuevamente como de ¿siempre has sido una mujer de fe? muy 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 de fe o sea para mí Dios la Virgen Jesús la Virgen de Guadalupe Jesús San Juan Tadeo que es el del trabajo por si acaso hay un caso el dato y el divino niño últimamente me llegó a la vida también entonces digamos que ahí estoy súper agarrada y cuando siento que algo flaquea pues siempre coges de la mejor rama sí pero lo que te digo el año pasado fue un año muy duro y después decidí pues tomé la decisión equivocada y me alejé pero creo que hoy entiendo exactamente qué pasó y por qué pasó y sobre todo para qué pasó ay Juli qué testimonio más lindo y para nosotros por lo menos para mí personalmente ha sido un regalo irte porque la verdad es que tienes un montón de historias llenas de de cosas bonitas que uno puede tomar en su vida y ponerlas en práctica cuando uno es testimonio uno tiene a Dios en su corazón o sea nadie puede hacer testimonio sin Dios adentro gracias por abrir tu corazón hoy con nosotros en la sala de Laura Acuña gracias por decirnos que sí pues estoy feliz hace rato queríamos hacer esta entrevista ya saben que la podemos ver el próximo sábado y es domingo entonces el sábado a las nueve de la mañana en todos los canales regionales la podemos ver a ver qué nos va a presentar para dónde se fue qué a dónde va a visitar qué locura va a ser y muy pronto en la serie que está ya grabando y que esperamos que esté nuevamente en Colombia pero además nos vamos a despedir con algo que te gusta mucho porque acá tenemos al padre Nelson David Gómez listos listico para darnos ese mensaje que de pronto alguno de ustedes necesita ese mensaje para empezar esta semana con toda la energía con un punto de vista diferente y con una lucecita de esperanza que sé que les puede servir Cris gracias por acompañarnos hoy es domingo 13 de marzo y la palabra de Dios nos lleva a contemplar a Jesús en la montaña con sus discípulos en el acontecimiento de la transfiguración subir a la montaña significa el encuentro con el padre ese es el lugar del encuentro para regocijar el corazón para llenar de calma para tomar fuerzas para ratificar la misión en la vida nosotros estamos llamados todos los días a subir un instante a la montaña a tener ese contacto con el padre a transfigurar nuestra vida es decir a cambiar tantas cosas que tenemos que cambiar que esta semana que estamos iniciando que este encuentro con el señor pues nos pueda ayudar siempre a caminar en su presencia en su paz en su amor siendo conscientes que tenemos algo que cambiar pero que es una oportunidad nueva para ser mejores que es una oportunidad nueva para sentir la fuerza del espíritu santo que nos acompaña que no estamos solos que el padre siempre ratifica que somos sus hijos y que su presencia permanece todos los días en nuestra vida estás dispuesto estás dispuesta a subir a la montaña pues que hoy sea un día una semana una oportunidad nueva para encontrarnos con el señor en la oración y también en aquellos que sufren allí está ese lugar privilegiado para hacer la voluntad del padre y para practicar la caridad y el amor yo te quiero bendecir en este día y esta semana en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén del padre Gracias por ver el video.